Más dicha que dolor hay en el mundo, más flores en la tierra que rotas en el mar. Hay mucho más azul que nubes negras, y es mucha más la luz que la oscuridad. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás. Son muchos, muchos más los que perdonan, que aquellos que pretenden a todo condenar. La gente quiere más, y se enamora, y adora lo que es bello, nada más. Y digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás. Hay mucho, mucho más amor que odio, más besos y caricias que mala voluntad. Los hombres tienen fe en la otra vida, luchan por el bien, no por el mal. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás